Las instituciones dedicadas a la promoción del arte de la empresa de grabaciones musicales EGREM y de promociones artísticas y literarias ARTETS con sedes en la provincia de Granma reabrieron por estos días sus espacios culturales. Abrimos un 50% de capacidad. El álbum café abrió con 12 capacidades y el video sindogaray abrió con 26 personas, una capacidad del 50%. Ahí estamos ofertando todo lo que es la parte de bebida y estamos ofertando lo que es la parte de alimentación, manteniendo la distancia de dos personas por mes. También vamos a mantener más de 15 ofertas de lo que es la parte de cocina, de alimentación y la línea de bebida. Las instalaciones asumen con responsabilidad la reapertura que incluye los servicios gastronómicos acorde con las medidas adoptadas para la actual fase de recuperación post-COVID-19. El video bar Sindogaray ofrece sus habituales espectáculos de pequeño formato a los cuales se accede a través de reservaciones y con un número limitado de personas para evitar las innecesarias aglomeraciones. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Márquez, Noticiero Cultural.